Una llamada de agosto se deja caer en corto Trago de veneno, narizazo y porjo un porro Canciones de dos grandes también corridos de polvo Viejas de varias nacionalidades a mi antojo Este es el otro corrido de los tiempos duros Aquí hay billetes o rajade pa' volar el mundo Estoy agradecido con mis amigos y socios Hay que gozar que la vida has prestado y por muy poco Se oyen las lucinas de mi troca por las calles También arancones cuando hay feria por delante Unas plebes locas porque quiero festejarme Fuckin' with the fish, girls got my cocoa and I love it Sostengo mi mano en el aire tirando la H Tomo al borro rojo como un trago y me echo un pase de 7-1-3 La clave de mi celular pa' abrirlo Le llamo a mi compito pa' que eche otro viajecito Me han de encontrar en Houston, Texas, pues aquí radico Suengan en vengan en las rocas con los corriditos Vidrios solarizados, asientos de cocodrilo Escamas de pescadorines cromados y limpios Se oyen las lucinas de mi troca por las calles También arancones cuando hay feria por delante Unas plebes locas porque quiero festejarme Fuckin' with the fish, girls got my cocoa and I love it ¡Gracias por ver el video!